¿Qué vas a pasar? Jajaja ¿Qué? Todo para ver Tenía que perder ¿Eh? Si pues La traía de dos montitas No, te falta ahí unos pasitos de Unas pasitas O así para que se haga como si se defiga la onda Si, si No quiso No, nada más la vuelta era del pierre Ah, está bien. A ver, hay que seguir que tenemos que ir a la bodega. A ver, a ver. A ver, atende, no nos quiere tocar. Un abracito que me dio, ¿no? Sí, un abracito, no. Tú... Bueno, una sonrisita. Algo por ahí, no. Pues a por ahí, a si te torreo. Bueno. A ver, vamos a hacer. Bueno, a ver, no te cae. Ahora, ¿quieres tocar? Un abracito que me quiera dar. No, tampoco. Una sonrisita. Ah, desde pues. Aprovecho. Vamos a seguirle, vamos a seguirle. ¿Qué onda? ¿Vas así con tus canciones? Sí, ya sé, metal. Hay que cambiarlas. No, ¿quieres darme un abracito? No. Ni caso quisiera. A ver, espero que la muchacha a ver que no se agregue. No. No, 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 no. Es que perdí una apuesta y... Tiene que pagar. Tiene que pagar. Ahorita nuestro... Ya no ha desapusado, ¿ya ves? Creo que, creo que todo el mundo se está riendo. Sin menos al Puma. No. No puede decir sin menos por el Puma. Vamos a entrar. Vamos a entrar. Ahorita. ¿Nada quiere tocar? Un abracito, Rolada. Una sonrisita. Adel, pues. Buen día. ¿Tú por haber perdido, ya ves? ¿Sabes qué es dar un abracito? Un abracito, amigo. Vamos a ver. ¿Ya ves, amigo? ¿En otras palabras? No. Me mandan mucho al bidote. Vamos a entrar a... Spot. Gracias.